Hola a todos, soy Slender Look Gamer con Francisca 17, hola y con Renato hola Ojo, y bueno estamos en mi primer video de Roblox y en este caso estoy en Roblox Desastre Naturales Es mi minijuego favorito de, ojo, debe ser una especie de tormenta Pero bueno chicos, yo ya se como se juega Roblox Desastre Naturales Bueno chicos, que en un video que nos salió mal, estaba en la escuela y yo le dije que se escondiera en el baño Pero, y se escondió y regresó Si, sobrevivió mejor dicho Bueno chicos, vamos a jugar Desastre Naturales Oye, y a un tometa de arena Muy bien, muy bien chicos, yo ya se como se juega Desastre Naturales No me lo creo Tormentas, tormenta Tormenta de rayos Rayos y centellas Tú si, un rayo me alcanza, estoy muerto Bueno chicos, los desastres naturales de Roblox que conozco son Tsunamis, inundaciones, terremotos, rayos como este Tormentas de arena Nevadas, meteoritos Exactamente Volcán Si, erupción volcánica Explosión Explosión ¿O como se metieron ahí? Uff, oye Fran, yo creo que estoy muerto aquí En medio de una tormenta Quizá un rayo alcance aquí Chicos, ¿se piensan como yo? Si, no baja Tienes que correr como loco ¿Pero por qué? Yo corrí como loco Un día ¿En ese mapa? Sí ¿En una tormenta? Sí ¿Y sobreviviste? Sí Corriendo Un momento, creo que ve a Simpson No, son personas Mira, ahí ve a Simpson, chicos Ahí está Simpson Que no hace nada, pero sobrevive Pero sobrevive, no sé cómo Bueno Voy a acercar un poco la pantalla para que vean a Simpson A ver, esperen A ver Ahora sí Miren Esa cosa amarilla es Simpson Que no hace nada Está como Sobreviví, chicos Soy el Uno, dos Mira, sobreviví, chicos Sobreviví ¿Cuál está? Uno, dos, tres No me dejó No me dejó Bueno, chicos Mi primera partida de Roblox De Roblox Eh De esas redes naturales Ganada Y ahora A jugar una segunda partida Chicos Hay una ¡No! ¿Sabes por qué no decimos, chicos? Porque Porque Este Este mapa lo odio Porque no No se acaba No se acaba una canción infantil Simpson No se acaba una canción Una canción no se acaba nunca Nunca se acaba Una canción de este mapa La odio No hay nubes Significa que no debe haber tormenta Podría haber tsunamis Porque hay un lugar muy alto Vicente Néctor Dice que cuando nos sentamos ahí Nos bugeamos Y nos quedamos así Sobrevivimos ¿Cierto? Sí, pero Pero yo Uf, por lo menos No me morí Me imagino que es Meteoritos Una lluvia de meteoritos, chicos ¡Fuego! Seguro que empieza desde la fuente Sí, desde el pozo Quizá aparezca Están subidas Están montando Un caballo Oye, no me imagino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me... ¿Cómo me senté? No me imagino ¿Por qué el fuego empieza? ¡Ah! No, no Empezó desde el pozo Hay que huir ¿Dónde? Empezó desde Al... ¡Uuuh! Incendió todo Chicos, hay que huir del fuego ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Señora! ¡Señora! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ah! Hay que huir, hay que huir, hay que huir Lo que esté carbonado significa que... Que es fuego ¡Olo! 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 ¡Sóbrete a los ponis! ¿Pero por qué? ¿Me voy a quemar? ¡Uy, uy, uy! Y todas las personas se quedan... Bueno ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Qué suerte! Sobreviví Mira, yo soy mi hermano gemelo ¡Anda! ¡Anda tú con él! ¡Anda! ¡Hola! Uf, sobreviví Sobreviví al fuego Quizá me quede aquí Bueno, aquí en la orilla ¡No! ¡Oh, el palacio se murió! ¡Y el barquito! ¡Oh, el barco se murió! Dile, hola ¡Hi! Bueno, voy a escribir un... ¡Hi! ¡Oh, sobreviví! ¡Hi! ¡Oh, él es primero! ¡Soy primero, chicos! ¡Soy primero! ¡Oh, aleluya! ¡Soy primero por primera vez! ¡Hi, everyone! Chicos, soy primero por primera vez de los sobrevivientes ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Bueno, acabo de ganar mi primera partida en primero Bueno, esta es la última partida que voy a jugar de Roblox ¡Oh, mira! ¡Ojo, atentos! El mapa ¡No, alguien dijo algo! ¡Hi, everyone! ¡Oh, sí, entré! ¡Simpson! ¡Simpson sobrevivió! ¡Debe ser una tormenta, maldita sea! ¡Ah, no! ¡Este no es el colegio! ¡Esta no es el barrio! Mira, puede... Mira, una... una de las tormentas que puede ser puede ser nevada tormenta de arena rayos o... ¡Tornados! ¡Tornados! O incluso tornados ¡Tornados! ¡Dios mío, Luciano! ¿Cómo lo sabes? ¡Sí, sí! Debe ser tornado debe ser tornado Sí, yo creo que ya ahora pienso como tú ¡Tornado, tornado! Debe ser... Si es tornado estoy muerto ¡Aaah! Pero empieza de ahí ¡No! ¡No! ¡Mi pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Y morí! ¡Mmm! ¡Tornado! Chicos, acabo de morir ¡Nano, nano, nano! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! Si hubiera... Si... Si hay... ¡Nano! Te hubieras haber salvado Bueno, eh... Voy a pausar el video para cuando termine esta partida ¿Qué? ¡Él se cayó en el brazo! Sí, bueno Eh... Voy a pausar el video para que cuando haya otra partida vuelva ¡Y ya volvemos! ¡Oh, oh, oh! ¡Homero! ¡Miren el tornado, chicos! ¡Homero! ¡Miren el tornado! ¡Homero! ¡Miren el tornado! ¡Miren el tornado! En la orilla y ahí está Homero Sí, ahí está Homero ¡Homero! Bueno, ahora pronto voy a entrar a una partida ¡Uy, casi me suicido! Sí, ojalá que sea el colegio Porque ahí te puedes ocultar ¡Homero! Bueno, y... ¿Cuál es el mapa? El mapa es... El mapa es el palacio El palacio lo odio Seguro que es el colegio El parque ¡Ja! El parque ¡Qué bien! Bueno Ahora cuando venga el desastre natural Eh... Volve... ¡Tormeta! ¡Siriously! ¡Simpson! 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 ¡Debe ser tornado! No, debe ser... Sí, debe ser tornado Tienes... ¡Debes tener razón! ¡No, no! ¿Qué? ¡Simpson! Sí, ahí está Simpson No, seguro que... No, no... Debe ser lluvia ácida ¡Aquí está Simpson! Bueno, y... Cuando venga el desastre natural ¡Volvemos! ¡Pink, pink! ¡Esto es Siriously! ¡La Fran tenía razón! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! Hay que... Hay que quedarse aquí Por toda la vida Quiero ordenar una pizza Por favor Si se destroza esto Estoy muerto Si se destroza esto Estoy muerto, chicos Si se destroza esto ¡Estamos... ¡Estamos muertos! Yo soy... ¿Cree que se destruyó la... Un poco? No, yo no creo No creo Tú, ¿cómo la Fran tenía razón? No puede ser Yo soy la niña que... Esa La que tiene... ¡No me importa! ¡Uf! ¿Qué quiere ordenar? ¿Una pizza? ¡Ay! ¡Esto está bien! ¡Uf! ¡Olo! ¡Que se está destruyendo! ¡Que se está destruyendo! ¡Se está destruyendo, chicos! ¡Se está destruyendo! ¡Pero no me voy a ir! ¡Uf! 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 Ordenen una pizza de verdad ¡Uf! ¡Uf, chicos! ¡Uf, uf! ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! ¡Como sea! ¡Hay que huir! ¡Como sea! ¡Sobreviví, chicos! Bueno ¡Sobreviví! ¡Corriendo! ¡Oh! ¡Soy antepenúltimo! Bueno ¡Chao! Hasta aquí lo dejaremos Espero que les haya gustado este video Y aquí se despide Francisca17 Y yo Y Renato2001 Adiós, adiós Y bueno Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo video Y... ¡Adiós!